Casa de la Salsa, muy buenos días Venimos con lo nuevo Cerrando el año Y preparando, calentando el 2020 Verano 2020 se viene con todo Aprende este coro que dice Bajanda 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 Anda saca Repite el coro Bajanda Ahí nada más Bajanda Anda saca Bajanda 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 Sube Bajanda 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 Ahí nada más Bajanda Bajanda Está esperando Oye, mira Venimos con lo nuevo Para todos los timberos De la Casa de la Salsa Ahí nada más Se ie 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 Oh Escucha bien como dice Mira Cuando el gato No está en casa Empiezan los carnavales Y la comparsa Los ratones Guarachean Y se botan Pa' la calle Pa' que To' el mundo Lo vea Una pila De ratas Flacas De cloacas Arrollando por To' el muro En la palenca Los ratones Calentando La piragua Y la rata En la tribuna Haciéndose Lo repa Y esto se lo repa ¡Vamos! Oye, rolo ¡Tú sabes! Gato dice miau, 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 miau Ese es el gato y viene super asfixiao Anda como un tigre y con dos leones Barriendo la rata y a todos los ratones Gato dice miau, miau, miau Ese es el gato y viene super asfixiao Anda como un tigre y con dos leones Barriendo la rata y a todos los ratones Dale mambo Si, mambo Dale reggaetón, dale reggaetón, dale reggaetón Déjate de bailar que somos estalla Déjate de bailar que vendimos la batalla Oye, mambo, no te olvides el detalle Nosotros somos los dueños de la calle Los dueños de la calle Los dueños de la zona Babi Y es que tú ya lo coronas Deja la locura Deja el arrebato Y escucha mi coro Como dice el gato Ya lo dice miau, 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 miau Por eso que yo vengo acelerao Mamita yo te traigo mi tumbao De medio lao Como dice miau, 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 miau Se pere, pere pere Mira, aprende despacito y canta el coro que dice Mata, rata, 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 la, la, la Como? Mata, rata, rata, la, la Dale rapidito, dale, dale Mata, rata, rata, la, la Guajanta, tu sabes que venimos arrebatados, tu sabes que venimos desquiciados, trayéndote a ti lo que te gusta, trayéndote a ti lo que te encanta. Somos los dueños de la calle, así que ponte pa'l detalle, por eso te dejo yo mi mambo y seguimos guarachando. ¡Vamos allá! ¡Dice! ¡Como! ¡Dale cintura, cintura! ¡Si! ¡Como! ¡Dale cintura, cintura, cintura! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Rompe! ¡Como! ¡Dale cintura, cintura, cintura! ¡Revítenme ese nambo! ¡Oye, casa! ¡Mando pa' arriba los solteros! ¡Y las solteras también! ¡Arriba, arriba! ¡Sí! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí nada más! 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 ¡Ahí nada más Dale Bajaba 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 Dale rapidito Abi Baja Ahí nada Bajaba Bajaba Dezaca Bajaba Dale 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 Bajaba 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 Bien Dezaca Bajaba Estás acabando Está sin flaga Ay, bajanda Bajanda, banda Bajanda, banda Ahí nomás Bajanda Van a pa' arriba todo el mundo aquí Bajanda, banda Bajanda, banda Bajanda Ahí nomás Bajanda, banda Bajanda, banda Sube, sube Bajanda Bajanda, banda Bajanda Bajanda Repíntese mambo otra vez Bajanda 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 Ahí nomás Qué rico Estreno Estreno, estreno, estreno Ahora Seguimos rumbeando Seguimos guarachando Ahora con este temita Bajanda 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 Bajanda